Gran reapertura de Abarrotes Chupernegro Tuxpan Ven y conoce el nuevo concepto de autoservicio en mayoreo y menudeo Miles de productos de calidad y marcas que están a tu disposición Para tu hogar o tu negocio a precios justos y con excelente servicio profesional Abarrotes Chupernegro, más de 48 años al servicio de la región Y cada día innovando con la tecnología para darte la atención que necesitas Abarrotes Chupernegro, una mina de ahorros que tienes que descubrir Y recuerda que si de verdad quieres ahorrar, en Chupernegro debes comprar Te esperamos en Tuxpan, Avenida Colombia 46, Zona Centro